Agradecer a las autoridades del IPS, a Carlos que esté representando a esta institución, por supuesto también hacer este agradecimiento a Cristian Gribaudo que es el presidente que ya estuvo visitándonos en otra oportunidad recorriendo las instalaciones del instituto que estaban en la calle Teresa de Calcuta, que hoy vamos a inaugurar el nuevo edificio, el nuevo edificio, la nueva oficina, como parte de lo que habíamos charlado en aquel momento, en la recorrida que estuvimos, conversando también con los beneficiarios del instituto, porque entendimos que había una necesidad de traerlo en el lugar del Palacio Municipal, más cerca de la distinta línea de acceso de colectivos y, por supuesto, también en un lugar con mayor comodidad. No solo fue un reclamo o un pedido que nos hicieron en aquel momento cuando Cristian pudo entrevistarse con muchos afiliados al instituto que le planteaban esta necesidad, sino que también hemos recibido la propuesta de parte de distintas asociaciones, fundamentalmente también de la Asociación de Jubilados Docentes de Gerardo Díaz, que le habían hecho un planteo al respecto y lo teníamos ya pensando desde hacía unos cuantos meses, hicimos las recluturaciones correspondientes en el Palacio Municipal, no nos sobra lugar en el municipio, pero nos fuimos acomodando y, bueno, hoy ya es un hecho, cada uno de los afiliados va a tener un lugar próximo, cómodo y, por supuesto, desarrollar todos los otros trámites que necesitan, cerca de donde se encuentran las distintas bocas de expendio de cada uno de los lugares administrativos de la Municipalidad, pero también de los organismos nacionales y provinciales. Así que, bueno, es un buen momento, una buena noticia para transmitirle a los vecinos y, por supuesto, agradecerles a ustedes, Carlos, por las gestiones, se hizo rápido, la verdad que ni bien nosotros tuvimos terminadas las instalaciones, hubo una muy buena predisposición de todo tu equipo para que esto se resuelva en la forma que se resolvió y, bueno, esperamos seguir mejorando, seguir ampliando las comodidades para los beneficiarios en base a algunas reformas más que queremos ir haciendo en el lugar de la sala de espera, en la zona de espera de donde se encuentra hoy la sede que estamos inaugurando, pero, bueno, dimos un gran paso y vamos a ir avanzando. Nada más que eso, que agradecerles y, por supuesto, estamos trabajando permanentemente en conjunto entre el municipio y el instituto en cuestiones particulares de reclamo de los afiliados. Nosotros, como Municipalidad, recibimos también algunas inquietudes y algunas propuestas y algunas problemáticas que nos trasladan no solo los afiliados que son empleados municipales, sino que también personal docente, personal auxiliar, que se acercan a hacer algunas consultas. La verdad que hemos trabajado a lo largo de todo el año pasado y lo que va este año muy bien. Se han resuelto muchos temas relativos a algunas problemáticas de recategorización del empleo municipal. Carlos estuvo atendiendo acá personalmente también la consulta de muchos vecinos en otras ocasiones y la verdad que nos sentimos que trabajamos en equipo. Como lo dice la gobernadora, hay un solo equipo entre el municipio, entre la provincia y la nación y esto lo demuestra. Así que, bueno, nada más que agradecerte a vos y a Monaclis, que es nuestro instituto y, por supuesto, a todo el maravilloso equipo que tenés que siempre nos acompañó. ¡Gracias!